Con el voto de mayoría, el Consejo Municipal rechazó la propuesta que pretendía normar por primera vez la edificación en altura y la carga ocupacional del seccional centro de Puerto Montt, en el marco de las modificaciones al plano regulador. Aquí Puerto Montt se ha perdido una tremenda oportunidad. No existe regulación para las construcciones en el borde costero. Hoy día lo que ha pasado es que todo este llanto que se ha hecho desde el punto de vista político, que muchos criticaban el mall, que muchos criticaban el terminal de buses, que las megaconstrucciones, que la solidaridad con el comercio detallista y con todo eso, hoy día se ha roto. ¿Y por qué se ha roto? Porque no se reguló. De esta forma se acogieron las observaciones planteadas por los principales privados vinculados a las familias Mosa y Fischer que buscaban mantener la altura libre en zonas donde tienen inversiones. Los únicos críticos, los concejales Sandoval, Ulloa y González. En la otra vereda, el resto de los integrantes del consejo entregaron su opinión. Había mucho odio, parece, de algunos concejales y para evitar cualquier malentendido, obtenerme a pesar, digamos, de que familiares, no es cierto, tienen propiedades en ese sentido, digamos, pero en sectores consolidados. Efectivamente, el municipio nos presentó una propuesta. Dentro de esa propuesta se analizaron muchas reuniones técnicas donde vimos que efectivamente cambiar de troncal a colector no era viable para nosotros en el sentido de que una vía troncal es una vía estructurante a nivel país. ¿Qué es lo que pasa? Que al declarar la colectora nos limita la carga ocupacional para la construcción. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que nosotros en nuestro borde costero no podemos, o sea, los inversionistas no pueden hacer nada, ni siquiera podemos tener un teatro que abarque más de 6.000 personas. Hasta 27 metros era el tope propuesto, iniciativa planteada por la SECPLAN y que fue obviada por el propio jefe comunal. El alcalde vota en contra de su propuesta. Y eso es un tema que yo no logro entender. O sea, si tú le propones a la ciudad que queremos hacer un instrumento de planificación con estas condiciones y después él mismo vota en contra de las condiciones que él está proponiendo, la verdad, la coherencia política para mí es un tema a discutir. No comparto esa visión. Los empresarios existen. No podemos olvidar que el motor del desarrollo, aparte de la ciudadanía, es también la empresa privada. A nosotros, a los empresarios, yo no los puedo mandar a ahorcar. O sea, ellos existen, son una realidad. Están acá presentes. Además, yo creo que hace mucho tiempo atrás se dieron entregados muchas opiniones también sobre esto. Antes incluso del plan regulador comunal. Cuando muchos de los consejales, algunos de los consejales eran funcionarios municipales. El único lugar protegido del kilómetro y medio del sección al centro es la plaza de armas. Y no por decisión de las autoridades locales, sino porque los legisladores así lo establecieron hace años.